Hoy me pides que vuelva, mas sin embargo es muy tarde Te pido que tu te marches No quiero verte mas Y desde México esto es para ti Ya no recuerdo tu nombre, no reconozco tu voz Te juro no quiero verte, así solo estoy mejor Ya han pasado dos años, ya no creo en el amor Tu me hiciste mucho daño, marchate por favor No quiero mensajes ni odios, no, no, no quiero llamadas No quiero que vengas a pedir que vuelvas, no quiero mas nada No quiero verte mas, porque tu no te vas Solo estoy mejor, así que no me hablen de amor No quiero verte mas, porque tu no te vas Solo estoy mejor, así que no me hablen de amor No me hablen de amor Y llego el sabor Incomparable Para ti Martín de Béjar Como suena mi cumbia Pablo Iñárquez y su grupo sentimiento Con sabor y mas sabor Ya no recuerdo tu nombre, no reconozco tu voz Te juro no quiero verte, así solo estoy mejor Ya han pasado dos años, ya no creo en el amor Tu me hiciste mucho daño, marchate por favor No quiero mensajes ni odios, no, no, no quiero llamadas No quiero que vengas a pedir que vuelvas, no quiero mas nada No quiero verte mas, porque tu no te vas Solo estoy mejor, así que no me hablen de amor No quiero verte mas, porque tu no te vas Solo estoy mejor, así que no me hablen de amor No me hablen de amor